Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día, a otro videito aquí en mi canal. Me voy a sacar la mascarilla un minuto. Para los que no me conocen, mi nombre es Belén y hoy día voy a hablar un poquito del... Voy a mostrarles, mejor dicho, los dos tipos de cine de Osorno. Ahora voy a ir a ver al Cinemark, que es un cine a nivel internacional y voy a grabar otro día, donde voy a ir al Cine Lido, que es el cine local de Osorno. Así que voy a ir a ver la película Spiderman, vamos a ver igual cómo son las butacas... Bueno, los Cinemark no hay mucho que se pueda explicar, porque eso está como a nivel nacional y sudamericano e internacional. Pero vamos a ver lo del Cine Lido, igual que es Belén interesante, que ha permanecido durante esta pandemia. Para ingresar al Cinemark me pidieron el pase de movilidad actualizado. Así que eso lo escanean abajo, más el carní de identidad. No hay por dónde escaparse. Ya compré las entradas, cada una me salió 2.600 pesos, pero porque ocupé descuento, en realidad. Así que... Y me compré unas palomitas igual. Y valen 4.700 pesos la grande. Así que vamos a ver qué onda y voy a ver si valen la pena las palomitas. Ya yo sé que no me van a ver mucho, pero en realidad es porque estoy adentro del cine. Pero voy a tratar de mostrarles el tema de las butacas. Claramente el Cine Lido es un cine local, entonces tampoco tiene como tanto presupuesto. Les voy a grabar un poquito del baño para que puedan ver lo moderno que es el baño del Cinemark. Viene iluminado, tiene esta cosita para las guaguas acá. El asunto para secarse las manos, está todo limpiecito y está todo demarcado en cuanto a la distancia. Buenas, buenas chicos. Este es otro día. Voy un poco atrasada al Cine Lido. El otro cine que les había comentado en el día anterior. Y voy a ir a ver la misma película que es Spider-Man, para ver las diferencias. No sé si comparar. Bueno, bueno, como les dije en el video en el día anterior, se supone. Yo no podía grabar este video en dos días porque una película dura tres horas. Entonces iba a ser mucho. Bueno, aquí voy entrando a una de las galerías más antiguas. Se supone que ya al final está el Cine Lido. Que es uno de los cines épicos de Acao Sobernos. Y voy a ir a ver esa película. Bueno, bueno, estas son las instalaciones de los baños del Cine Lido. Tres bañitos. Un poco chicos. Instalaciones antiguas más que nada adecuadas a la época. Obviamente no vamos a comparar con el del Cine Marca. La película y como recomendación tienen que verla. No puedo contar de qué se trata, ¿no? Para los que no la han visto. Y hablando del cine... Bueno, las butacas del cine son butacas antiguas de acuerdo a la época en realidad. Así que... Pero no por eso dejan de ser comas. El costo de la entrada al cine fueron de 4.500 pesos. Y la compré online. Me compré unas palomitas que me costaron 2.000 pesos. Eran las palomitas más chicas porque las gigantes cuestan 7.500. Y ese alcanza como para dos personas. Porque la película como dura harto... Hay que comerse todas las palomitas. Les quería mostrar más que nada los dos cines de Osorno. El Cine Marca que ya es conocido por todos. O por la mayoría. Y que no es un cine que haya mucho que opinar. Porque tiene... La infraestructura es moderna. Las salas de cine son grandes. Son modernas también. El audio y todo el asunto. En cuanto al cine Lido. La infraestructura ya vieron. Es una infraestructura antigua. Por lo tanto no hay mucho que pedir. Porque también como es un cine local. Las entradas en cuanto a monetariamente. Tampoco se puede comparar con un cine a nivel internacional. Así que por eso yo no comparo en este momento. Solamente estoy mostrando el otro cine de Osorno. Que también se los puedo... Los dejo invitados a ir. Y eso. El coste de la entrada es 4.500 pesos por persona. No tuve descuento. Como en el otro cine que tiene esas opciones. Pero como para recorrer en algo local de la ciudad. No está mal que uno conozca. Siempre digo que es mejor conocer. Y sacarse por nuestra propia vista. Lo que se cuenta. Lo que se muestra. O etc. Así que eso. Los dejo invitados para otro vídeo. Suscríbanse al canal. Dejen sus comentarios. Los que son de Osorno. Y los que no. También pues. Los espero en otro videito. Que estén muy bien. Y nos vemos. Adiós.